Música Pues bueno, Roblox ha vuelto En verdad ha vuelto hace ya unos días para ojo de mis vídeos Ese es el primer vídeo que subo después de la caída Con lo que espero que en ausencia de Roblox no hayáis enloquecido demasiado Pero bueno, en caso de que no hayáis perdido la cabeza estos días Con estos juegos de hoy sí que lo haréis Porque os traigo la quinta parte de juegos raros ¿Quinta ya? Madre mía, la serie más larga de la historia Como iba diciendo, la quinta parte de juegos raros Extraños, perturbadores, mórbidos, grotescos, bizarros Y todos los adjetivos que usadros en sus vídeos de Roblox Con lo que bueno, yo creo que ya sabéis de sobra de lo que va esta serie Así que id preparando vuestros bodies para lo raro y extraño Porque os traigo juegos raros, extraños y perturbadores de Roblox Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top Número 7 Simulador de ver a tus padres teniendo la bronca del siglo Comenzamos el top con un juego realmente corto y sencillo En el que tan solo verás a tus padres discutir Teniendo los mismos diálogos en bucle una y otra vez Con lo que solo te queda sentarte y quedarte traumatizado Para el resto de tu infancia Pero bueno, al menos tendrás dos cumpleaños Ese es un super ofertón, eh Ah, eso sí, nadie se va a preocupar por el perro, que narices Todo el mundo viendo aquí estos dos discutir Pero luego el perro se queda en la calle Pobre perro, hoy todos somos este perrito No se merece ver esta discusión Con lo que pasando con la puntuación Este es con diferencia de los juegos más chorra y extraños a los que he jugado Y el cual dará paso a una puntuación que hasta el momento nunca había dado Una puntuación de cero yanuts y además enfadados Y por supuesto, voy a añadir un perro traumatizado por el divorcio de esta pareja Además unían a un niño que está llorando Número 6, Estrets Bueno, una vez asimilado lo malo y extraño que era el anterior juego Aquí ya os traigo un juego que podéis jugar y disfrutar El cual trata básicamente de maltratar a nuestro avatar de las formas más crueles posibles Como metiéndolo en un horno, en una tostadora O aplastándola hasta convertirle en un objeto bidimensional Nah, es broma, después de aplastarnos seguimos teniendo la misma forma Otras cosas que hay por el mapa son coches Y bloques a través de los cuales nos podemos mover con una velocidad imposible de controlar Ya que tenemos una especie de gancho con el cual podemos movernos a través de todo el mapa Aunque ya os digo que las físicas de este juego son muy raras y difíciles de controlar Con lo que es muy probable que acabéis muertos rápidamente Así que bueno, pasando con la puntuación Estrets es un juego con físicas bastante curiosas En las que podéis maltratar a vuestro avatar con un montón de formas diferentes Aunque bueno, en los siguientes puestos os enseñaré un juego bastante parecido El cual es notablemente mejor, que como dato curioso es del mismo creador Con lo que Estrets se va a llevar a una puntuación de dos Ianods Un Ianod de aleatoriedad y un Ianod maltratado Número 5, Bad Cat Continuamos el top con un juego en el que seremos un gato Más concretamente, uno de los muchos gatos de esta señora Ya sabéis, la mítica loca de los gatos Pues bien, esta señora ha salido de casa Y pues los gatos han puesto manos a la obra para destruirlo todo Y cuando digo todo, es todo No va a quedar nada en pie en esta casa Para destruir los muebles simplemente hemos de clicarles Y a medida que vamos destruyendo muebles iremos subiendo de nivel Los cuales nos permitirán avanzar de mundo e ir destruyendo cada vez cosas más grandes Como por ejemplo coches Madre mía, empezamos destruyendo la bolsa de los whiskas Y luego acabamos sembrando el caos en la ciudad ¿Hasta dónde va a llegar la maldad del ejército gatuno? Con lo que pasando con la puntuación A pesar de ser un juego bastante chorra Es sorprendentemente divertido Además la destrucción está muy bien hecha Y tiene bastantes mundos Pasaréis de ser un gato normal y corriente A un gato mamalón que está destruyendo toda la ciudad Así que se va a llevar una puntuación de tres Ianods Un Ianods usado por el dominio mundial gatuno Y un gato destructor de ciudades Número 4 Squeeze En el puesto número 4 os traigo un juego Que os dije que era del mismo creador que el del puesto número 6 Con lo que encontraréis muchas similitudes Salvo que en mi opinión Este juego está bastante más divertido y más aleatorio A grandes rasgos Squeeze es un juego en el que podréis maltratar Y deformar a vuestro avatar de un montón de maneras diferentes Desde hacerle parecer Peter Languila Hasta tirarle un quest con la cara y que se vuelva tonto Como veis el juego es súper random Y por este mapa encontraréis un montón más de máquinas De las cuales podéis hacer aún más deforme a vuestro avatar Además con esas deformidades Luego podéis intentar hacer uno de estos hobbies Os aseguro que es imposible Al menos con las deformidades No me lo hagáis sin ellas Porque si no es súper fácil Así que pasando con la puntuación En Squeeze hay un montón de máquinas Con las que haréis vomitar y morir de lasco a vuestro avatar Además de llevar su aspecto físico al extremo Con lo que se va a llevar una puntuación de tres Ianods y medio Un Ianods deforme y un Ianods maltratado Continuamos el top con un juego que está basado en un mod de Team Fortress 2 TF2 Wear El cual es tan divertido como raro Lo que yo llamo la combinación perfecta El Rebel X Wear o Roblox Wear para simplificar Es un juego que está dividido en minijuegos de lo más extraño y divertido Ya que estos suelen tener un objetivo simple Un entorno raro Y para colmo algunos son bastante difíciles O al menos requiere que les hayas jugado antes Para que no te pillen por sorpresa Para ganar en Roblox Wear Tendrás que ganar la mayor cantidad de minijuegos en una ronda Aunque estos minijuegos van aumentando progresivamente su dificultad y aleatoriedad Hasta el punto que es muy probable que ganes por suerte O pierdas por mala suerte Con lo que pasando con la puntuación Roblox Wear no es quizá el juego más raro del top Es más, en términos de rareza no tiene mucha rareza Lo único que sí es bastante aleatorio Y eso lo considero un buen punto para tener un alto puesto en este top Además de que es muy pero que muy divertido Así que Roblox Wear se va a llevar una puntuación de 4 ianuts Un ianut de aleatoriedad Y un ianut de minijuegos Número 2 Wacky Wizards En el puesto número 2 os traigo un juego que trata de hacer pociones Pero no pociones normales, ¿no? Sino sustancias aberrantes que llevan los límites de la realidad y de lo moral hasta el extremo Ya que usaréis a vuestro personaje como ratón de laboratorio Para probar las sustancias más raras y peligrosas Aunque bueno, si no quieres probarlas por ti mismo Siempre puedes usar a un NPC O tirárselas a la cara a otro jugador Pero bueno, hablando ya más concretamente de estas pociones Para crear una poción deberemos juntar diferentes ingredientes en el caldero Los cuales al principio habrá solo unos pocos desbloqueados Y para tener más ingredientes tendrás que comprarlos o buscarlos por el mapa Y en total puedes hacer hasta 286 pociones distintas 411 si compras los ingredientes premium Y la verdad es que con todas estas combinaciones Puedes convertirte prácticamente en cualquier cosa Desde lo más normal y simple Hasta lo más grotesco y bizarro que puedas imaginar No mames, que asco Con lo que pasando con la puntuación Estoy seguro de que Waku Wizard se os va a encantar Hay un montón de pociones tanto divertidas como grotescas que podéis elaborar Además el juego también cuenta con misiones Con lo que estoy seguro de que os va a dar para un montón de horas Así que Waku Wizard se va a llevar una puntuación de 4 y a noche y medio Un Ianut Mago y un Ianut Aleatorio Número 1 Pilot Fight Simulator Y el primer puesto del top solo va a llevar un juego que a primera vista puede parecer Según lo que dice el título Una pelea de almohadas Pero no, esto es mucho más que una simple pelea de almohadas En este juego nos encontraremos con un montón de modos y minijuegos completamente únicos y aleatorios Desde una pelea entre barcos porque sí Hasta un simple modo de echarse una siesta Sí, ha sido bien Un modo de echarse una siesta Pero bueno, entre otros modos que podemos encontrar Los más divertidos son los modos de supervivencia En los cuales debemos sobrevivir o evitar un peligro Además podemos usar nuestra almohada para tocar las narices a otras personas Y básicamente para que mueran entre terribles sufrimientos De las cosas que más me han gustado de Pilot Fight Simulator Es que su ambientación aunque bastante simple Es muy llamativa Y encaja muy bien con el aspecto tan raro que tiene el juego Además repite una vez más que los minijuegos son la leche de entretenidos Salvo el de la cañina que es desquiciante, este lo odio Con lo que pasando con la puntuación Pilot Fight Simulator es de esos juegos que saben hacer de extraño, aleatorio Y sobre todo muy divertido Os aseguro que vais a disfrutar este juego como enanos Así que bueno, el veredicto final y anunciano Serán 5 yanuts de oro 1 yanuts de oro extra 1 yanuts dormilón Y 1 yanuts de combate Además de llevarse el primer puesto del top Y nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Y antes de despedirme Quería agradecer como siempre todo el apoyo a los miembros del canal Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo Con lo que sin más que contar chicos Me despido Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!